Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 23 de febrero de 2020. Tema Mente. Texto de oro, Salmos. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Lectura alternada, Éxodo y Proverbios Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Lección-Sermón, Leere de la Biblia, Malaquías Los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Olearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Primero de Samuel Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac, y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, a Ginoján Gerrelita y a Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Y David consultó a Jehová diciendo, Perseguiré a estos merodeadores, ¿les podré alcanzar? Y él le dijo, Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió, pues, David, él y los seiscientos hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con cuatrocientos hombres. Y aliaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Lo llevó, pues, y he aquí, que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Juan Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Santiago, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Proverbios Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy Dios el gran yo soy el que todo lo sabe el que todo lo ve que es todo acción todo sabiduría todo amor y que es eterno principio mente alma espíritu vida verdad amor amor toda sustancia inteligencia mente el único yo o nosotros espíritu alma principio divino sustancia vida verdad amor únicos el Dios único no lo que está en el hombre sino el principio divino o Dios de quien el hombre es la expresión plena y perfecta la deidad que delinea pero que no es delineada la verdadera jurisdicción del mundo está en la mente que gobierna todo efecto y reconoce que toda causalidad está establecida en la mente divina sólo la mente posee todas las facultades toda la percepción y comprensión por tanto los dones mentales no están a merced de la organización y la descomposición pues de lo contrario los gusanos mismos podrían deshacer al hombre la medicina del científico cristiano es la mente la verdad divina que hace libre al hombre un científico cristiano nunca recomienda la higiene material y jamás manipula la mente puede curar y esa mente debe ser divina no humana la mente trasciende cualquier otro poder y finalmente reemplazará todo otro medio en la curación para curar por la ciencia no debéis ignorar las exigencias morales y espirituales de la ciencia ni faltar a ellas la ignorancia moral o el pecado afecta vuestra demostración e impide que ésta se eleve a la norma de la ciencia cristiana Dios sabe de lo que tenemos necesidad antes de que se lo digamos a él o a nuestros semejantes si sincera caliada y humildemente abrigamos el deseo Dios lo bendecirá y correremos menos riesgo de abrumar nuestros deseos verdadero con un torrente de palabras Dios no es influido por el hombre el oído divino no es un nervio auditivo es la mente que todo lo oye y todo lo sabe quien siempre conoce toda necesidad del hombre y la satisfará el padre en secreto es invisible a los sentidos corporales pero sabe todas las cosas y recompensa según los móviles no según las palabras para entrar en el corazón de la oración la puerta de los sentidos cerrados tiene que estar cerrada los labios tienen que enmudecer y el materialismo caliar para que el hombre pueda tener audiencia con el espíritu el principio divino o sea el amor que destruye todo error es prerrogativa de la mente divina y siempre presente y del pensamiento que está acorde con esta mente conocer el pasado el presente y el futuro y el futuro el conocimiento de la ciencia del ser nos capacita para comunicarnos más ampliamente con la mente divina para prever y predecir los acontecimientos que conciernen al bienestar universal para estar divinamente inspirados sí para obtener el alcance de la mente ilimitada comprender que la mente es infinita que no está limitada por la corporalidad que no depende del oído y del ojo para el sonido o la vista ni de los músculos y los huesos para la locomoción es un paso hacia la ciencia de la mente y por medio de la cual percibimos la naturaleza y la existencia del hombre cuando pacientemente esperamos en Dios y honradamente buscamos la verdad él endereza nuestra vereda las exigencias de la verdad son espirituales y liegan al cuerpo por medio de la mente el mejor intérprete de las necesidades del hombre dijo no os afanáis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber si hay leyes materiales que evitan la enfermedad que es entonces lo que la causa no es la ley divina pues Jesús sanó a los enfermos y echó fuera el error siempre en oposición a las leyes físicas nunca en obediencia a ellas el dominio de la mente sobre el universo incluso el hombre ya no es una cuestión discutible sino ciencia demostrable Jesús ilustró el principio divino y el poder de la mente inmortal sanando la enfermedad y el pecado y destruyendo los fundamentos de la muerte el género humano se mejorará por medio de la ciencia y el cristianismo de la necesidad de elevar a la raza nace el hecho de que la mente puede hacerlo porque la mente puede impartir pureza en lugar de impureza fuerza en lugar de flaqueza y salud en lugar de enfermedad la verdad es un alterante para todo el organismo y puede sanarlo completamente uno dice cuido bien de mi cuerpo para hacerlo se requiere la influencia pura y enaltecedora de la mente divina sobre el cuerpo y el científico cristiano cuida tanto mejor de su cuerpo cuanto más lo deja fuera de su pensamiento y como el apóstol Pablo está deseoso más bien de estar ausente del cuerpo y presente al Señor la mente es la fuente de todo movimiento y no hay inercia que demorio detenga su acción perpetua y armoniosa la mente es la misma vida amor y sabiduría ayer y hoy y por los siglos la materia y sus efectos el pecado la enfermedad y la muerte son estados de la mente mortal los cuales operan reaccionan y luego se acaban no son realidades de la mente no son ideas sino ilusiones el principio es absoluto no admite error sino que se basa en la comprensión cuando comprendamos plenamente nuestra relación con el divino no podremos tener ninguna otra mente que la suya ningún otro amor sabiduría o verdad ningún otro concepto de la vida y ninguna conciencia de la existencia del error o de la materia debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola mente un solo dios y padre una sola vida verdad y amor el género humano se perfeccionará en la medida en que se evidencie ese hecho cesarán las guerras y se establecerá la verdadera hermandad del hombre no teniendo otros dioses no recurriendo a ninguna otra sino a la única mente perfecta para que le guíe el hombre es la semejanza de Dios puro y eterno y tiene esa mente que estaba también en Cristo los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a helio científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos no puede no puede no puede ni